¿Te ha sucedido que no recuerdas una información importante que pertenece a tu campo de saber? ¿Has tenido que memorizar un concepto, una idea, un proceso y no has logrado digerirle lo suficiente como para aplicarlo? Las metodologías activas han empezado a tomar fuerza en los procesos educativos virtuales, presenciales e híbridos, indicándonos que nuestro contexto social también ha cambiado. Ya no nos preparamos solo para la presencialidad, nos empezamos a preparar para adaptarnos a cualquier contexto, sea educativo o laboral, y por ende empezamos a tener más retos, interesantes como ellos, que nos invitan a pensar, razonar y tomar decisiones. En español, aprendizaje basado en pensamientos. Permite transformar nuestros espacios de clase en un proceso de construcción que abre las puertas a que el estudiante, quien será el constructor de sus conocimientos, se enfrente a retos y busque brindar soluciones teniendo como base una propuesta temática que brinde el docente. Permitimos entonces que las metodologías activas permiten el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, invitémoslos a ser partícipes y que construyan un aprendizaje significativo, y busquemos que la cantidad de respuestas no encontradas a las preguntas iniciales sean menores. Usemos nuestra creatividad, convirtamos los escenarios educativos en un espacio que entre todos tengamos la oportunidad de construir. Al aula llegan propuestas del entorno que nos permiten la aplicabilidad y potencian los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entre estas propuestas metodológicas se encuentre el design thinking o pensamiento de diseño. Este tipo de metodología nos permite desarrollar una propuesta en cinco pasos. Empatizar, definir, idear, prototipar y punto de prueba. Haciendo que el aprendizaje no solo nos invita a nosotros como docentes a conectarnos con los procesos contextuales de los estudiantes, sino que permite la posibilidad que a raíz de una idea, una propuesta y un espacio creativo se le brinde la solución a un reto propuesto en clase. Como metodología activa, permite que el estudiante sea quien elabore su contenido, que se pueda contactar con otras propuestas, entre herramientas y metodologías alternas, que las puedan fortalecer y, por supuesto, conectar con otras disciplinas. Gracias. 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 Gracias.